hola vayan a no entonces la pregunta del millón no no sintió que realizó sus sueños con esta pérdida que se dio porque la verdad que quizás ahorita por lo que vivió y por todo gracias a dios que no llegó a peor porque porque pues yo le decía nano mirando lo que está ahorita es prácticamente malgastando tus ahorros desperdiciando el dinero nada le importaba no le importaba lo que tenía no le importaba nada entonces prácticamente se puede reflejar la palabra la parábola del hijo pródigo lo que lo que no lo que no no vivió más o menos viene siendo eso de que ya no estaba cómodo teniendo todo lo que tenía el hijo ya no estaba conforme no quería quería salir a disfrutar de lo que la vida le daba al mundo las mujeres borracheras y todo pero no no llegó a esos extremos porque no llegó pero 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 también lo agarró está está este episodio que tuvo emocional lo agarró cuando ya era un poco un poco maduro porque si lo había lo hubiera agarrado como tenía 17 años cuando acababa cuando acababa de agarrar la moto medio le quiso agarrar esa vez cuando agarró la primera moto pero se logró se logró rescatar pero 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 si no había estado así un poco maduro y no hubiera tenido los consejos que tuvo tal vez a tiempo quizás hubiera sido exactamente la parábola del hijo pródigo donde pierde todo se junto con los amigos los amigos están en nada más cuando tenés están nomás cuando los invitas a tomar y después ya nadie hasta me cruzaba a hacerme como llama hasta eso entonces nano como digo estos medios se puede asemejar a la parábola del hijo pródigo porque pues si teniendo todo acá querés ir a disfrutar te fuiste disfrutaste hiciste lo que quería sentiste que se llenó el vacío que siempre ha sentido sentiste que era lo que quería en realidad o que que sentís ya ya hoy que está más calmado sí me siento bien y todo pero se acuerda que usted me dijo eso verdad de que aunque tenga todo y todo y todo y todo y todo siempre si no 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 no pero la verdad es que si si me siento bien ya andando por aquí la verdad es que como lo dije desde el pero vaya recapacitando o sea vaya lo viviste ya está aquí primer día que está acá prácticamente en la mañana te iba a decir porque cuando andamos trabajando ya vos te miraba todavía como medio perdido apartado enfrentado no es decir eso sino que como como que no estaba seguro si esto me van a aceptar de nuevo no y sí pero por ratitos por ratito se iba por allá y así y obviamente no no era el nano que andaba jodiendo con todos y todo el tiempo entonces se iba se iba por allá caminando en el teléfono por ratito ajá entonces algo algo como perdido entonces tal vez al 100 al 100 al 100 todavía tal vez no pero por lo menos ya ya es un avance es ahí como también el jeripo desgraciado es que yo creo que fue mucho no sé desde que vino desde hace como tres días me dijo preguntando me dijo porque mucho más huevo de pata y giovanni tuvo con ese gran hijo de verdad y eso que tiene por qué nadie y vos le dices huevo de pata huevo de pata huevo de pata qué bonito lo cuidás sí 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 la verdad es que como le dije desde el principio fueron varios bastantes días que anduve sí así como perdido en eso y la verdad es que sí si pudiera devolver a los días quizás mejor no los hubiera agarrado no los hubiera seguido que creo que vía hubiera seguido casi lo mismo pero la verdad es que si pudiera retroceder ya pero ahora pues ya es como un principio como algo como un principio es que a veces hay cosas en el pasado que no son buenas pero hay cosas en el pasado que uno quisiera volver y como cambiarlo y como usted dice si me siento raro todavía incluso en Dios para entrar allá ¿se acuerda que todavía le vine a decir a usted? ajá sí ajá porque había dejado el aire encendido no es como antes que tenía todo así ajá o sea siempre estos días que me fui como que he perdido todo eso también sentí como que estás comenzando de cera prácticamente ajá exacto no Nani somos las mismas siempre ajá no pero la verdad es que vamos a comenzar ahí desde vamos a ir con todos vamos a caminar vamos a caminar la verdad que la verdad que por rato no me sentía raro cuando medio la vez me decía es que yo siento que me miran raro cuando llego me decían y le dije yo le dije yo pues ahora sentir lo que sienten otros cuando se salen que prácticamente hasta como enemigos nos miran tal vez no nos llegó también a esos extremos pues pero pero si se sentía como que lo mirábamos raro cuando él cuando él venía acá que no estaba entonces pues sí sí ya no era lo mismo porque si ahora llego sí sí no está en el canal este o no esté y quiere tocarme a mí me da gusto que estés de regreso no sólo espero de que después y de que no no vuelva a pasarlo así la situación o lo mismo yo creo que no yo creo que no sea por el momento yo creo que si ya está de regreso pero pero si os a mirar hay dos rivales hay un montón de que cuando sea así que cuando sea así como usted me tiene que tratar de una reina no no hay que decirte anda sensible anda sensible no pero yo estoy hablando de medicina que le ayuden a pasar los dolores y eso que cuando sienta que cuando sienta que le van a ir fuerte que mejor se prepara antes y tome medicina o mira comer sandía para que te la corte la verdad que la verdad que uno uno debe de aprender de lo de la experiencia de lo que de lo que pasa y yo creo que tienes que tener que saber por qué pasó y cuándo pasó para la próxima que sentís lo mismo que sentiste esta vez cuando cuando llegaste a tomar decisiones decir bueno ya lo ya lo hice y no quiero volver a hacerlo entonces ahora voy a tomar decisiones diferentes o sea si me sentía bastante como así como bien desesperado si quería como ser así se acuerda que todavía usted le dije calma vamos vamos a trabajar así vamos salgamos a otro vuelo y yo todavía le dije a usted y también eso me estaba afectando un chingo siempre que te sientas así siempre escucha alabanza y pedirle a dios que te dé mucha fuerza y fortaleza para salir adelante de todo y pues gracias a dios que que ya estás aquí yo te quiero mucho muchas cosas bueno yo a veces me siento sola porque me hace falta mi mamá a veces a pey le cuento todo lo que me pasa y gracias a pey porque siempre estás conmigo hace poco estuve vas a llorar y vas a porque ah cuando vino Giovanni no vas a llorar y no eres mi culpa imagínate que tenemos cinco años estar aquí va y ahora que decía que no en calzones bueno yo ese día estuve así bien deprimida te voy a decir porque ok ah